Hola creativos, hoy aprenderemos cómo pasar de RGB a CMYK un archivo en CorelDRAW, paso a paso y sin enredos. Este tutorial está pensado especialmente para quienes necesitan que sus colores salgan tal y como los diseñaron al momento de imprimir. En este tutorial veremos los dos casos posibles, el primero, cómo hacerlo si tengo un archivo vectorial, y el segundo, cómo hacerlo si tengo un archivo de imagen que está en RGB y lo necesito pasar a CMYK. Recuerda que puedes encontrar en el enlace cursos recomendados en la descripción de este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y comenta qué otras herramientas te gustaría que revisemos. Ahora sí, vamos al grano. Bueno, abrimos CorelDRAW. Y abrimos el archivo que queremos trabajar o convertir. En este caso estoy utilizando una imagen con colores muy vivos y está en RGB. Para comprobarlo, vamos aquí al goterito y pasamos el gotero por la imagen. Como pueden ver en este cuadrito nos va mostrando la identificación o la información de cada color. Y allí se ve que está en RGB. Todos los colores de esta imagen están en RGB. Ojo, aquí te quiero hacer un pequeño paréntesis. Ten en cuenta que la paleta de color RGB es ideal para publicidad o diseños que van a ser vistos en pantallas. Como celulares, tabletas, televisores y pantallas de computador. Y la paleta de color CMYK es la idónea para publicidad o diseños que van a ser impresos. Más adelante vas a ver por qué. Como estamos en el primer caso, este archivito es un archivo vectorial. No se me vayan a asustar si lo ven muy de cerca. Los que son nerviosos, que sufren del corazón. Aquí me acerco y como ven no se pixela. Por ningún lado hay pixelado porque es un archivo vectorial. Regresamos aquí a la imagen completa. Para cambiar los colores de esta imagen que están en RGB a CMYK, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a edición, buscamos buscar y reemplazar. Se nos abre esta caja. Aquí en buscar objetos le decimos reemplazar objetos. Vamos a modelo o paleta de color. Le decimos que busque modelo de color específico. RGB. RGB lo vamos a reemplazar por CMYK. Habilitamos contornos, rellenos, rellenos degradados, rellenos de dos colores. Que todo esto esté habilitado. Bueno, ojo que aquí está lo carnudo del asunto. ¿Qué estamos diciendo aquí al programa de Corel? Le estamos diciendo que busque en todo el archivo, en toda la imagen, la paleta de color. O sea, lo que esté en la paleta de color RGB. Y me lo reemplace por la paleta de color CMYK. Entonces, y aquí le estoy diciendo que busque en todo. En los contornos, en las líneas de contorno. En los rellenos uniformes, o sea, cuando son colores planos. En los rellenos degradados, como en este caso aquí, este sol. En los rellenos de malla, todo que coja. Todos los tipos de relleno, contornos, líneas. Y los convierta a CMYK, que es lo que estamos buscando. Una vez hecho eso, entonces le decimos reemplazar todo. Él hace el reemplazo. Y aquí le decimos que no. Aquí ya quedó hecha la conversión. Como pueden ver, cambian los tonos bastante. Se ve un cambio muy notorio. ¿Esto por qué sucede? Porque la paleta de colores RGB, como les mencionaba anteriormente. Está diseñada para pantallas. Para pantallas. Y las pantallas son con luz, son iluminadas. Son colores con luz. Por eso lo vemos más iluminado, más cargado, más vivo los colores. Pero si el diseño que tenemos lo estamos pensando para impresión. Es necesario que lo convirtamos a CMYK. ¿Por qué? Para no tener problemas en el momento de impresión. Si lo imprimimos pensando que va a quedar así como está aquí, todo iluminado. Y nos entregan una impresión así, pues nos vamos a decepcionar. Entonces, lo ideal es que lo hagamos desde un comienzo. Que desde un comienzo tengamos el diseño o el archivo en CMYK. Para que lo que estamos viendo en pantalla y los tonos que estamos viendo en pantalla sean lo más reales posibles. Nos van a entregar en la impresión. Entonces, por eso es importante desde un comienzo trabajar en CMYK. Si nuestro proyecto está pensado para impresión. Si nuestro proyecto está pensado para publicidad en redes sociales, en que se va a ver en celulares, en televisores. Entonces, no importa, se puede trabajar en RGB. Y lo que estamos viendo en pantalla va a salir en la publicidad. Entonces, quería que tuvieran eso claro para continuar. Bueno, no olvides que si esta información te está haciendo de utilidad, suscribirte al canal, compartir este video, activar la campanita para que te sigan llegando nuevos tutoriales que hacemos todas las semanas. ¿Qué pasa si mi archivo no es vectorial como este, sino que es un archivo de imagen y lo quiero convertir a CMYK para impresión? Ahora te voy a mostrar con este ejemplo cómo lo podemos hacer. Entonces, primero copiamos esta imagen para que podamos ver una comparativa ahora que hagamos la creación del cambio a CMYK. Una vez copiada, seleccionamos la imagen. Vamos aquí a donde dice mapa de bits. Modo. Y como pueden ver, este que está aquí grisecito es porque actualmente la imagen está en ese sistema, en esa paleta de color, está en RGB. Y la queremos pasar a CMYK. Entonces, le damos aquí color CMYK. No sé si alcanzaron a apreciar, ella cambió los tonos. Vamos a moverla para que veamos la diferencia. Esta es la que teníamos antes, que está en la paleta RGB. Y esta es la que tenemos nueva, que la tenemos en CMYK. Ahora, ¿cómo comprobamos eso? Vamos aquí a la goterito. Si yo me desplazo a través de los colores de esta imagen, en el cuadrito, como van a ver, aparece que son RGB. Estamos en paleta RGB. Y si yo me paso a la imagen nueva, ya nos muestra que los colores están en la paleta CMYK. Esa es la forma de comprobar en qué paleta de color se encuentra la imagen. Como pueden apreciar, el dibujo que está en la paleta RGB se ve como más vibrante, como más iluminado. ¿Por qué? Porque la paleta de colores, como les mencionaba anteriormente, es una paleta exclusiva para imágenes que van a ser vistas en pantallas. Como los celulares, los televisores, tabletas, etc. Y la paleta CMYK está pensada para diseños que van a ser impresos. Entonces, por eso siempre hay ciertas diferencias en las tonalidades. Si después de haber hecho la conversión a CMYK queremos lograr que se parezca más a la RGB que teníamos antes, podemos hacerlo de la siguiente forma. Seleccionamos la imagen. Vamos aquí otra vez a mapa de bits. Y aquí donde dice laboratorio de ajuste de imagen. Hacemos clic y con estas opciones podemos ir jugando. Digamos aumentándole. Si lo vemos que está muy oscuro, entonces le podemos aumentar un poquitico el brillo. Ahí como ven, va aclarando la imagen. Quiero que quede más contrastadita. Entonces le muevo aquí el contraste. Bueno, cada quien de acuerdo a lo que está buscando empieza a jugar con estas barras. Para obtener el resultado que desea con esto de aquí. Una vez hecho los ajustes correctos que ya está satisfecho con el resultado, simplemente le da aquí en OK. Yo como es un ejemplo, simplemente le voy a dar cancelar. Lo importante de esto que es, como les decía al comienzo, si mi diseño sé que va a ser para una impresión, sea para un afiche, para un pendón, para una lona gigante, para hacer unos flyers, para hacer unas tarjetas de presentación. Si yo sé que mi diseño desde un comienzo va a ser impreso, lo más importante es que comience a hacer el diseño con la paleta de color CMYK. O sea, cuando vaya a arrancar a hacer mi diseño, lo hago con la paleta de color CMYK. Pero si mi diseño yo lo estoy haciendo porque lo voy a publicar en redes sociales, para unos posts para Instagram, unos reels, unos shorts de YouTube. Entonces puedo trabajar con la paleta RGB sin ningún problema. Entonces, RGB para pantallas, CMYK para ilustraciones que van a ser impresas. ¿Correcto? Bueno, entonces le voy a mostrar cómo arrancamos un proyecto desde cero, escogiendo la paleta de color adecuada según el trabajo que vamos a realizar. Sea para pantallas o sea para impresión. ¿Listo? Lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, aquí abrimos un archivo nuevo, este tamaño, cualquiera. Y simplemente aquí donde dice modo de color, modo de color. Eso es todo. Yo le digo CMYK, si sé que voy a, si mi archivo va a ser para impresión. O RGB, si mi archivo va a ser para, digamos, redes sociales que son, que se leen en pantallas de celular o en, o en tabletas o en computadores. De aquí, escogemos desde un comienzo, qué paleta vamos a utilizar. Aquí le podemos decir, si vamos a trabajar en centímetros. La resolución con que vamos a trabajar. Las dimensiones del proyecto, digamos que si es tamaño pliego, entonces sería 100 centímetros de ancho por 70 centímetros de altura. Es un pliego acostado, horizontal, a 300 dpi. Y le damos OK. Aquí ya tenemos nuestra plantilla en blanco para comenzar el proyecto. Y estamos seguros de que tenemos una paleta de color CMYK. Como lo compruebo, hagamos estas figuritas. Pongámosle color aquí. Y, como les mencionaba, vamos al gotero. Cuando me paro en el color, vemos que está en CMYK. Si este truquito te salvó hoy, espera a ver los que vienen. No digo nada, pero quién sabe. Quizás el próximo video te evite otro ataque de estrés técnico. Y si tienes ese colega que aún hace todo a lo cavernícola, mándale esto. Te lo va a agradecer o te va a odiar, pero igual lo va a ver. Nos vemos en el próximo video y éxitos rotundos. ¡Gracias!